y y aquí ya intermitente izquierdo aunque sea obligatorio y miramos a la derecha y miramos a la izquierda Adiós A la derecha. Y ahora lo mismo, los carriles, pues tercera. Ya miramos el espejo derecho. Y ya soltando, ponemos la segunda, que no tenemos carriles. Mira a la izquierda. Y aceleramos y nos incorporamos. Tercera en salida. De frente, hacia Madrid. Ya observando a la derecha. Baja velocidad. Que baje de 50. Ahora sí. A la segunda, con el tiempo y mirando. Que vienen muchos por ahí. Más para este lado. Embraer abajo. Ponemos primera y esperamos a que se pueda. No, no. Ahí podías haber salido. No, no. Ahí no. No pueden venir por ningún carril. Porque luego mira cómo se cruzan. Si sales tú. Venga, ahora ves. Pero fíjate ahí ya no. Te tienes que fijar en los intermitentes. Vale. Si señaliza para salir. Ponen de cuenta que esto te puede pasar en el examen. No. Tengo roto. Venga, ahora. Acelerando ahí. Badajoz, Madrid. Aquí. El intermitente. Miramos espejos. A la derecha. Mira la señal de la derecha. Cuidado que esta señal. Aquí siempre vais de frente. Y ya cogiendo velocidad. Nada de freno. Al revés. No hay señal de velocidad ni nada. La cuarta. Acelerando más. Hacia Madrid. Miro. 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 Cuidado esta salida. Que igual. No se equivoquéis un montón. Que la flecha de la derecha. Carril derecho. Mira aquí. Miro. Y ya bajando velocidad. Se vive. Cuarta directamente. No hace falta. Ir de una en una. Pasamos de sexta a cuarta. Y luego bajamos a velocidad. Ves. Porque esta es poniendo tercera. A 60. Tercera. O una. Cada marcha. Su velocidad. Si no te va a pegar. Si pones tercera a 60. Seguimos al Corcón Madrid, coge en la derecha, en Miraspejo, acelerando. Y como se nos abre otro carril a la derecha, pues ya cuando puedas, vas mirando, eso es la salida. Bueno, están en el derecha, quito intermitente ya, ya con este. Vamos, dirección Madrid. Pone de frente, ¿no? Sí. Pues mira las señales de carriles. Carril central, acelerando. Allá, al Corcón Villavicioso. Permitente ya lo pones, sin frenar, ¿eh? Muy bien. No. Así. Tiene tuWeb. la puerta y así bajas de 50 vamos a ir a coger la primera salida, en la glorieta, miramos a la glorieta, orientando bien el morro la primera, igual, esperamos, cogemos la primera salida no, ahora salir venga, acelerador, cogemos la primera salida vamos mirando el espejo y al espejo derecho y volvemos levantamos en braga antes de entrar a la glorieta cambio de sentido vamos a girar a la izquierda, aunque no hay nadie, pero bueno, siempre controla está vacío vamos a girar a la izquierda Y ahora ya dirección Badajoz, es la flecha, 15, la salida a la izquierda, vamos poniendo la segunda siempre, hay mucho coche ahí, y aquí ya primera y en cuanto pase este nos vamos, venga, acelerando, giramos a espejo izquierdo, abajo, y ya miramos las señales de carriles, importante, que este se nos corta, tenéis que verla con tiempo para tener espacio, tenemos que ir igual Badajoz y hay que cambiar el sentido, cuidado esta glorieta, es muy peligrosa, vamos a hacerlo desde el carril izquierdo, vamos para la izquierda, vale, porque tiene tres carriles, tiene, suele tener tráfico, el del centro, carril central, coge el del medio, hay que cambiar todo el sentido, vale, entonces seguimos por aquí, vale, porque este va por la derecha, pero es que es muy peligroso, porque luego se cruza, una glorieta sin tráfico, mira, ves el negro, mira, ahora ya, termitente, si, te evitas el peligro, termitente derecho, y ahora volvemos, pero cuidado con eso, que ya es eliminatoria, en el momento que fuerzas a un coche a frenar, a la derecha, termitente, si no se puede, se espera lo que haga falta, y si no se puede, no se hace, bueno, tercera, miramos espejo de aquí, le señalizando, despacio hasta que veamos, deja que pase el tubus, cuanto pase aceleramos, no mucho, porque está aquí, estamos intermitente, y hacíamos dores, nos separamos, lo que haga falta, va lento, pues nosotros tenemos que ir lento, y ahora nos separamos, se ha metido este, vamos a ver, 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 vamos Seguimos, Móstoles, en este carrito tienes que quedar, que me ya acelera un poco más Acuérdate que es de 100, la velocidad ¿Ves el camión? Pues miras que estoy izquierdo y nos cambiamos Así le facilitas y ya volvemos a salida Y ya soltamos acelerador simplemente para que entren esos Y la intermitente, Móstoles, y cuidado que esta es la salida que os metéis, después de la señal Es una incorporación Hola Seguimos, Móstoles, ¿eh? Carril derecho Nada de falta, solo cuando te vas al izquierdo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien la segunda vamos a cambiar el sentido vamos a ir al centro de Sanders otro a la izquierda no se ve la furgoneta intermitente derecho si cogemos el carril izquierdo mira el espejo izquierdo directamente el izquierdo y la segunda porque aquí el colega va más lento entramos aquí salimos intermitente freno segunda para la arriba quitamos intermitente freno un poquito que no nos perdemos mira a la izquierda y ahora vamos a coger aquí a la derecha una mano derecha intermitente derecho y vamos a dar la vuelta con ACS nos pegamos a este lado con primera mejor mira el espejo y y y y y y